Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, andamos justito de tiempo en este caso hablando de que en un reciente estudio de la UNESCO sobre inversión en educación pues los datos que se han dado sobre Cuba son muy favorables y realmente son cosas que o lo decimos aquí o no se entera nadie, así que vamos a hablar Sí, el informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo, año 2012 bueno, la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura una vez más se refrenda el grandísimo trabajo que hace Cuba en materia de educación en este informe, en esta lista de países, se sitúa a Cuba en el lugar 16 del mundo estamos hablando de, bueno, todos los países del mundo, donde Cuba indudablemente es uno de los países menos favorecidos económicamente posiblemente, pero a pesar de todo hace una enorme inversión en educación pública por ejemplo, Estados Unidos ocupa el lugar 25 es decir, Cuba tiene un mejor lugar que muchos países del primer mundo y en el caso de Estados Unidos me parece realmente, vamos, esto es una notición, ¿no? tendría que ser una noticia, ¿no? que es realmente informar de lo que es raro bueno, pues esto verdaderamente es raro y los medios indudablemente no dicen nada Cuba destina el 9,3% del Producto Nacional Bruto en América Latina Uruguay, por ejemplo, destina el 3%, sería poco y hay una media de un 4,1% en América Latina el siguiente país en esta lista de América Latina ocupa, no ya el 16 de Cuba, sino el 40 es el caso de Aruba y Argentina el número 43 que serían los países más destacados y bueno, pues como tú dices si no lo decimos nosotros, pues realmente no lo dice nadie Bueno Bueno, hay que decir que la UNESCO denuncia la existencia de 61 millones de niños en todo el mundo sin enseñanza primaria dramático, se dice fácil la cifra y 47% de las cuales jamás las recibirá asegura y expone la situación extrema de regiones como África subsahariana y Asia meridional y bueno, habla también la UNESCO de que la pobreza es la principal causa de la pauperización de la enseñanza en todo el orbe y en este sentido señala el incumplimiento de compromisos de financiamiento asumido por los países más desarrollados del mundo durante la cumbre del G8 en 2005 en Escocia Reino Unido Bueno, aquí lo que vemos es como las grandes potencias y los que roban los recursos naturales y humanos de los países del llamado tercer mundo pues engañan a la opinión pública engañan a esos propios países que son esquilmados y siguen siendo explotados porque no cumplen los compromisos igual que los objetivos del milenio pues no cumplen o sea los países más ricos y los que tienen el deber moral y yo diría obligación moral de dar un aporte y dar una batalla para corregir estos males estas lacras pues no lo hacen o sea 61 millones de niños en todo el mundo y posiblemente muchos de esos niños en países que tienen el certificado de democrático dado por las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos por cierto ninguno es cubano y hoy ninguno es venezolano es decir y sin embargo son los países Cuba y Venezuela que son atacados por esas potencias imperialistas que encabeza Estados Unidos es decir que aquí está la sin razón y la hipocresía de esto hay que bueno aquí señala el dato que siguen a Cuba en la región Aruba en el puesto 40 Argentina en el 43 en tanto Venezuela y Bolivia países que reciben colaboración cubana en el sector educacional se ubican en los puestos 58 y 74 respectivamente y uno dice y eso que hay gobiernos revolucionarios populares que están llevando a cabo un difícil proceso de transformación popular revolucionaria en esos países que sería ante como sería ante la situación que no aparece pero bueno esto no le importa estos derechos humanos que lo son no importa a los grandes medios ni a los oligopolios mediáticos ni a los ni a los países imperialistas que encabeza Estados Unidos o Gracias.